Ni oprimida ni opresiona Todavía recuerdo aquel momento en que mi cuerpo Fue consciente del abuso que lo atravesaba entero Lo llamaron patriarcado y me causó arcadas y enfados Y ahora intento que se acabe de una vez Y aunque cueste, cuesta más estar con él Tuve mucha suerte pues me rodeaba de gente Con la gran idea en la mente de señar por fin los dientes Lo llamaron feminismo y yo empecé a sentir lo mismo Y desde entonces vivo enamorada de él Y aunque me cago la vida, no sabía Y cuando creía que solo presión sufría Que jamás ejercería tal abuso de poder Me encontré con otra idea que me dio la vuelta entera Y me hizo caer en la cuenta de que también la cagué Sí, sí, también la cagué Recuerdo el instante que lo mal llamado carne No me pareció comida, sino un trozo de cadáver Comprendí que había pagado porque otro hubiera matado Animal que no eligió ser para él Y ahora intento que se acabe de una vez Y aunque cueste un poco, sí, se come bien Militarme una veloz, pero es mucha gracia Tuve mucha potra porque aunque hay gente en mi contra Mucha gente que me importa es consciente de lo que hay Lo llaman anti-especismo y yo siento justo eso mismo Y desde entonces cada día lo quiero más Me cago la vida, pero me dio paz Yo no quiero privilegios, ni para mí, ni para ellos Quiero habitar en un mundo en el que exista la igualdad Ni oprimida, ni opresora, esto es aquí y es ahora Yo no quiero en mi rutina ni una pizca de crueldad Yo no quiero privilegios, ni para mí, ni para ellos Quiero habitar en un mundo en el que exista la igualdad Ni oprimida, ni opresora, esto es aquí y es ahora Yo no quiero en mi rutina crueldad bidireccional Liberación animal, liberación animal, liberación animal y feminista